En el marco del 25 aniversario de la Universidad Mesoamericana de Oaxaca, se realizó la 22ª Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a la Excelencia Académica y al Mérito Universitario, a fin de reconocer a los mejores alumnos y catedráticos de esta universidad. El rector de esta institución, el doctor Marco Antonio Moreno, destacó el plan de estudios que la universidad tiene para lograr que los alumnos tengan la mejor formación académica en primer término, así como actividades donde se propicien escenarios en donde los jóvenes generan experiencia a fin de que en el sector laboral sean bien aceptados y necesarios. El propio diseño de lo que nosotros llamamos nuestro proyecto de universidad, nuestro proyecto general, está imbuido en dos elementos, vamos a poner en principio en dos elementos básicos. Uno, poder generar la mejor formación académica que podamos tener, bueno, que puedan tener nuestros alumnos o desarrollareños. básicamente a partir de un proyecto académico que hemos venido aplicando, desarrollando y aplicando desde hace mucho tiempo, sí, lo hemos venido aplicando, en donde lo que buscamos es que nuestros alumnos aprendan muy bien o tengan una muy buena formación académica, dado por supuesto por la muy buena actividad docente que nuestros profesores realizan, por una parte. Por otra parte, tenemos todo un conjunto de actividades a lo largo del año, cada año escolar, en donde se propicia la posibilidad de generar escenarios a los que los alumnos puedan acceder o participen en ellos, en donde tengan oportunidad de ir generando experiencias para reconocerse a sí mismos. De esta forma, Rita Ocaña Manuel, de quinto semestre de Derecho y la maestra de la licenciatura en Derecho Gráfico, Marisa Pertierra Artamilano, fueron galardonadas con el premio Quetzalcóatl por su destacada labor académica en la universidad. Nuestros egresados, que son muy apreciados, digamos, por el campo profesional, por el campo laboral, pues sí, son muy apreciados y por lo mismo, ¿no?, hacia nuestros alumnos, pues sí, han venido y desarrollan y siguen desarrollando, pues en los diferentes ámbitos donde están, en puestos cada vez más importantes, cada vez más interesantes, sobre todo cada vez de mejor posibilidad de servicio. Yo creo que de alguna manera u otra, eso nos permite o nos ha permitido irnos posicionando a lo largo de todo este tiempo de una constante búsqueda de que lo que hacemos, lo hagamos bien. Durante la ceremonia también se entregaron diplomas a los recién egresados de las diferentes carreras de la universidad como administración, administración turística, comunicación, derecho, diseño gráfico, por mencionar algunas. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!